Quiero contigo bailar, o bailar Déjame contigo bailar, o bailar Quiero contigo bailar, déjame contigo bailar Pago pendiente de mí en el party Me mira bailando y se le pone nadie Con mi movimiento de safari, party Pago pendiente de mí en el party Y tú sabes, no pierdas el tiempo, dale Vente, péscate lento, puedes notar No pierdas el tiempo, puedes notar No pierdas el tiempo, dale Y tú sabes, no pierdas el tiempo, dale Vente, péscate lento, puedes notar No pierdas el tiempo, puedes notar No pierdas el tiempo, bien Y tú sabes, no pierdas el tiempo, dale Vente, péscate lento, puedes notar No pierdas el tiempo, puedes notar No pierdas el tiempo, bien Y tú sabes, no pierdas el tiempo, dale Entrapeza de lento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!